hola gente hoy estamos en la espectacular playa de katsambak en los países bajos disfrutando de una rica cerveza y es que hoy quiero explicarles en este vídeo la importancia que esta bebida tiene tanto en los países bajos como en alemania y en bélgica pero especialmente en esta última porque son los productores de cervezas más grandes del mundo así que vamos a conocer todo sobre la cerveza bueno voy a empezar por contarles un poco sobre lo que es la historia de la cerveza aquí en bélgica en este momento hay más de 1180 tipos de cervezas originales belgas hay 150 empresas productoras de cervezas y en promedio la gente de este país o de los países bajos y holanda consumen un promedio de 84 litros de cervezas al año así que la fiebre de las cervezas en estos tres países es muy muy grande por allá en los años en el siglo décimo eran los monjes los que creaban la bebida ya que el consumo de agua potable era un poco más complicado para ellos era mucho más fácil producir cervezas y desde ahí empezó la gran tradición de la cerveza belga vamos a explicar una por una bueno chicos la verdad es que todos conocemos sobre las cervezas más comerciales que vemos en todo el mundo aquí les tengo unas por países digamos está la franciscana que es de alemania una de las más reconocidas en alemania heineken y amstall bir muy conocidas muy famosas aquí en los países bajos y la más comercial en bélgica que es jupiler son comerciales son de baja fermentación y no tienen un nivel de alcohol superior al 5% es por eso que suelen ser tan comerciales son de un sabor suave y su comercialización se hace a través de supermercados tiendas o inclusive bares en formatos de botella o así en estas cuatro cervezas están dentro del tipo pilsener que son las más comerciales como les he indicado con ese nombre es que se establece el ranking más bajo en calidad de las cervezas bueno cuando les indico que son el nivel de calidad más bajo no se refiere a la calidad de producción que es con la que se hace estas cervezas me refiero es que hay una clasificación de cervezas en cuanto a su elaboración en cuanto a su fermentación y sus ingredientes y estas son las más comerciales las más industrializadas que se pueden encontrar en el mercado no es que me vaya a emborrachar yo hoy aquí pero pues tengo que hacer test de calidad de las bebidas que hay de que entregamos tal y gene que creo que es un poco más fuerte esta gene que pero contemos con que las dos tienen un porcentaje alcohol del 5 por ciento simplemente es un poco más fuerte su sabor pero guardan la misma línea bueno chicos mientras disfrutamos de esta espectacular comida en el restaurante estran ruiz en katzambat les voy a explicar sobre otro tipo de cerveza y es la dual 6.66 una cerveza rubia blonde de bélgica muy tradicional aquí y como su nombre lo explica tiene 6 puntos entre 66 grados de alcohol les voy a mostrar otros dos tipos de cerveza que hacen parte de las tipo blonde esta que es la tonjerlo que está en un vaso porque es directamente de la llave como diríamos es del barril y esta que es la verde que tiene 5.2 grados de alcohol ah esta tonjerlo tiene 6.2 grados de alcohol las dos son muy reconocidas aquí en holanda y en bélgica son muy famosas y están dentro de las más tomadas de este tipo de cervezas blondes bueno y seguimos con la cata de cervezas esta vez con la principal de bélgica esta la más tradicional de la marca principal de bélgica y es brush otra cerveza de tipo blom que tiene 6 grados de alcohol pero quiero mostrarles también una cosa aunque estas son cervezas muy muy tradicionales aquí en cada bar siempre tienen que servirlas tienen que servirlas con su vaso específico lo que es el tangelo lo que es la vedette cada marca de cerveza tiene un vaso diferente y deben ser presentadas en estos vasos si no sería como romper la tradición y romper las costumbres de lo que hay en los Países Bajos y en Bélgica bueno chicos en cualquier supermercado de cadena al que vayan van a encontrar gran variedad de cervezas algunas son premium pero solamente en los bares y tiendas especializadas vas a encontrar las cervezas premium fabricadas en bélgica bueno y estamos ahora en el restaurante Pirat en la playa de Capzán donde les voy a seguir mostrando las clases de cervezas que existen y hoy vamos a ver las clases triple un tipo de cerveza que tiene un nivel de alcohol más alto que las double que ya las hemos visto este está entre 8 y 10 grados de alcohol pueden ser rubias o negras y hoy vamos a probar esta que es la triple carmelite que tiene 8.4 grados de alcohol y esta que es West Malt que tiene 9.5 grados de alcohol como lo pueden ver estas también tienen su propio vaso porque así lo debe hacer por la concentración del aire y por la concentración del alcohol bueno debo indicar que esta cerveza es más fuerte porque tiene mucha más fermentación que el tipo double es por eso que su sabor va a ser más intenso más fuerte y continuamos con el recorrido de cervezas y hoy desde Gruse Danges un espectacular bar a la orilla del mar en Gruda en los Países Bajos y hoy quiero explicarles la categoría Abadía les voy a presentar dos de ellas bueno chicos estas son las dos cervezas de Abadía que les presento hoy triple carmelite y green vergen double estas dos cervezas están dentro de las categorías también en el caso de la carmelite de triple y en la casa de green vergen en la categoría double pero es que las dos son hechas en Abadías que fueron originalmente de monjes y que ahora son utilizadas como les indiqué por industrias comerciales la triple carmelite tiene 8.5 grados de alcohol y la green vergen tiene 6.5 grados de alcohol como se dan cuenta una es rubia y la otra es negra bueno y mientras acompaño a estos chicos aquí practicando windsurf les quiero explicar otra de las categorías y esta una de las más fuertes en cuanto a alcohol y es la categoría cuadruple como su nombre lo indica estamos en las double luego las triple estas son las cuadruple y son cervezas de más de 10 grados de alcohol les presento dos tipos de cerveza cuadruple la estrafi hendrix y la goudon corollus las dos son de origen belga y la estrafi tiene 11 grados de alcohol mientras la corollus tiene 11.7 grados de alcohol son extremadamente fuertes tanto en lo que es el nivel de alcohol como en su fermentación bueno con estos dos tipos de cerveza es obvio que te tomas dos y ya quedas totalmente prendido es otro nivel de cerveza para de pronto un tipo de personas más catadoras que les guste un sabor mucho más fuerte pero personalmente yo me inclino por unas más normales las normales de 5 grados 6 grados blonde, double que son mucho más suaves para el paladar y para disfrutar bueno un dato importante sobre la golden corollus fue ganadora en el año 2016 y 2017 como la cerveza con mayor espíritu en su sabor a nivel mundial así que es una cerveza extra premium a nivel mundial hola chicos y continuamos mientras practico uno de mis hobbies favoritos continuamos con la explicación de los tipos de cerveza belgas y hoy quiero explicarles la categoría blanca es un tipo de cerveza muy especial pero ya les cuento bueno muchachos hoy les tengo tres tipos de cerveza blanca de la categoría blanca que es Juharden una cerveza de 4.9 grados de alcohol la Browwerig que tiene 6.5 grados de alcohol y la Afflyhem que tiene 4.8 grados de alcohol bueno y que tienen de especiales estas cervezas de la categoría blanca pues son cervezas que son de trigo y son muy suaves como se pudieron dar cuenta los niveles de alcohol son muy bajos no superan los 6 o 7 grados por mucho que los tengan pero lo especial es que tienen unos ingredientes muy 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 raros para lo que son las cervezas algunas son están hechas con cilantro con comino y con naranja lo que lo hacen tener unos sabores especiales pero no es que sepan a estos ingredientes como les he dicho en otras ocasiones la tradición de la cerveza en bérgica lleva muchísimos años como lo podemos ver en estas esta dice del año 1445 pero la Afflyhem nos indica que es producida desde el año 1074 así que lo que es la producción de cerveza aquí es una tradición de siglos de siglos de historia y les voy a presentar otro tipo de cerveza que son las Fruit Beer que como su nombre lo indica son cervezas afrutadas hay algunas fuertes de 8 grados como la que les voy a presentar hoy y otras de 4 y 6 grados de alcohol este tipo de cervezas son probadas o las consumen más que todo en verano ya que su sabor es muy refrescante por el mismo sabor de las frutas esta en especial la de Lirium Red está hecha con una base de frutos rojos lo cual hace una cerveza dulce pero a su vez muy fuerte y vamos a terminar nuestro recorrido por el mundo de las cervezas en este pequeño pueblito de Slaus una población que está en la frontera con Bélgica y los Países Bajos y estamos hoy en un pequeño restaurante bar muy bonito del pueblo llamado Jars Van Slaus una deliciosa comida que preparan en este lugar y obviamente unas excelentes cervezas que son las que vamos a probar hoy y hoy les voy a explicar lo que son las cervezas trapistas tal vez la categoría de cervezas con mayor elaboración y mayor historia esas son las cervezas trapistas que su término deriva de la producción de cervezas por monjes desde el siglo XII en abadías en el mundo solamente hay 14 abadías y 6 de ellas son belgas y producen hasta la fecha este tipo de cerveza hoy les presento 4 de estas cervezas trapistas está la San Bernardus que tiene 8 grados de alcohol está esta que es Roquefort que tiene 7 grados de alcohol si no estoy mal 7 grados 7.5 grados de alcohol la Chimay que tiene 9 grados de alcohol y la Orval que tiene 6.2 grados de alcohol como se dan cuenta no hay necesidad de que tengan un nivel de alcohol alto lo que la distinguen es su sello de trapista para los grandes catadores de cerveza este tipo de cervezas trapistas las prueban siempre con un tipo de queso especial pero eso ya es un nivel de cata profesional que pues no estaríamos a la altura para explicárselo pero cada una de estas cervezas tiene un estilo de queso con el cual se puede acompañar bueno otra característica fundamental en esta cerveza pues como es hecha por monjes desde hace siglos ellos también tienen una tradición a las erlas y tienen entre ellas que ser una fermentación muy alta lo que hace que esta cerveza sea muy 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 fuerte por eso la combinación con los quesos es perfecta no solamente los monjes producen cervezas también producen vinos, galletas y quesos pero tienen que tener la distinción como trapistas para que sean considerados de esta manera bueno amigos el mundo de la cerveza en Bélgica como les conté como en Alemania o aquí en Países Bajos es muy grande es muy rica y la verdad disfrutar de ellas es un placer espectacular espero ustedes puedan tener la posibilidad de venir o de probarlas en cada uno de sus países consigan estas marcas son muy muy reconocidas en todo el mundo disfrútenlas y me cuentan también aquí en la descripción como les ha parecido solamente queda por decirles beban alcohol con moderación prohibida la venta de bebidas alcohólicas a los menores y salud chao 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 Gracias por ver el video.